También se ilusiona con un posible retorno pronto de Gary Miguel. ¿Qué está pasando con él ahora? ¿Qué va a ocurrir cuando le toque volver al Boloña y si va a volver o no? Y lo segundo, leíamos también en Redcore.cl una entrevista, una conferencia de prensa de Tony Mowbray, el técnico del Blackburn Rovers, y él apuesta ahí porque sí o sí se quede Brederton o Brydon, aunque le va a costar seguramente mantenerlo en el equipo del Blackburn Rovers. Sí, lo primero, Gary tiene un año más de contrato, o sea que todavía le queda un año más, eso está claro. El Boloña lo quiere, yo estuve entrevistando hace un tiempo atrás a Marco Dibayo, ahí estuve en la ciudad deportiva del Boloña, hace tres meses atrás, aproximadamente dos o tres meses atrás, y él fue muy claro, él es el director deportivo, Marco Dibayo, exfutbolista, seleccionado italiano, jugador de la Juventus, Parma, en fin, y él me decía que ellos están muy contentos con Gary, pero que lamentablemente el tema de las lesiones le han jugado una mala pasada. Y ese tema de las lesiones le preocupa al Boloña, ¿por qué? Porque ellos están desembolsando un alto salario, es el segundo salario más caro del club, después de Palacio, del argentino, el futbolista argentino, ¿se acuerdan? Claro, Rodrigo Palacio. Es Rodrigo Palacio, exactamente, el que tiene ahí la colita atrás. Y bueno, y eso les preocupa, les preocupa porque están en una pequeña crisis. Yo siento, esto lo digo muy de fuente, que no puedo citar en off the record, pero yo siento que para mantener a Gary hoy día en el Boloña está difícil, por el alto salario que tiene y porque deportivamente no ha podido competir, no ha podido, es que las lesiones no lo han dejado. Ahora está claro que el club lo necesita, lo quiere, lo va a intentar mantener, pero si llega una oferta potente de afuera, yo creo que las puertas están abiertas para que salgan. Eso tengo que decirlo también. Si llega una oferta potente, él podría salir. El Boloña no está buscando un préstamo, el Boloña está esperando un nuevo contrato de un club que venga de afuera y diga, mira, te ofrecemos tanto y te vas. Eso sí lo puedo comentar. Pero el contrato está vigente y para que salga tiene que pagar la cláusula de recesión. Entonces, claro, ahí se suma otro problema también. ¿Quién va a llegar con un contrato distinto y quién va a pagar la cláusula de recesión? Entonces ahí se complicaría un poco la operación. Lo segundo de Tony Mowbray, sí, el otro día también tuve la chance de hablar con él. Él ya me lo reconocía que estaba complicada la situación y que en esta conferencia de prensa que dio ayer, él también dejó claro que ellos cuentan con Britton. O sea, ellos quieren que él se quede, pero desde la interna del Black Moon Rover saben que va a estar difícil negociar. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso de negociación, pero ese proceso de negociación se paró cuando comenzó la Copa América. ¿Qué le dijo el grupo Wasserman? Que es el grupo que representa a Ben Britton, que es un grupo grande, es un grupo que representa a jugadores importantes. Gareth Bale, entre otras figuras importantes del fútbol inglés, es una empresa grandota y lleva a varios jugadores de la primera línea. Y ellos van a volver a tomar la negociación ahora. Cuando él vuelve al club, comentaban de su familia que el viernes él llega a Inglaterra, acá, a Stockholm Tren. Él recién llega el viernes y va a tener que hacer una cuarentena, por lo menos de 8 o 10 días. Así que recién después de 8 o 10 días, él se va a poder reenganchar con los entrenamientos que ya comenzaron a entrenar en Black Moon Rover. Ya están entrenando. Cuando esto ya se lleve a cabo, él va a empezar a retomar esta negociación. Pero claro, a ver, va a venir algún club de la Premier y seguramente va a empezar a preguntar por él. Ya han preguntado por él, no es información mía, pero lo que se comenta acá en cuanto a los rumores del mercado es que él está detrás del Leeds United, de Marcelo Bielsa. A mí me encantaría que se vaya al Leeds y que lo dirigiera Bielsa. Sería espectacular para él, ¿no? Me encantaría. Pero bueno, son solo rumores. Lo cierto es que su club valía ha aumentado. Esa es la única certeza que tenemos. A mí también me encantaría que lo dirigiera Marcelo Bielsa. Yo creo que se pegaría un upgrade Brighton, que sería espectacular. Mantendré esta conexión con Chile por el cariño permanente, imperecedero que uno tiene por Bielsa y sigue su campaña en el Leeds también. Así que, bueno, ojalá que se dé, pero sabemos que en el mercado muchas veces otras variables son las que operan. Enzo Rivera desde Londres. Te liberamos ahora para que disfrutes de esta semifinal y, por supuesto, vamos a seguir contigo en futuro de informes. Qué lindo eso. Mira, acá muestro, sí, le muestro un poquito. Acá estamos en High Hall, estamos cerca de Oxford Street. Estamos tomando un café acá atrás. Así que, bueno, nos vamos a dar una vuelta ahora. Ahí está pasando los clásicos Double Deck, que son los buses de acá. Los típicos buses londinenses. Así que en un rato más nos vamos al estadio y vamos a estar comentando también para todas las plataformas de Red Goal. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande, Enzo Rivera, por supuesto, desde Londres, con todo el informe de Europa. Qué pía, qué pía. Todas las novedades también de los chilenos por el mundo, disfrutando un rico café allá en Oxford y a punto de ir a Wembley. Por supuesto, acá en Red Goal es la clave, la mejor. Por supuesto, acá en Red Goal.